En muchas ocasiones nos preguntan qué es ser espiritual y realmente ser espiritual es el nivel de conciencia que tenemos. Podemos tener una conciencia tan baja como los animales, una conciencia egoísta, una conciencia centrada en nosotros mismos, en nuestras necesidades más básicas y podemos despegarnos un poco de nosotros mismos para empezar a elevar nuestra conciencia sobre las otras personas, sobre Dios, sobre las maravillas de Dios y de cómo unificarnos y cómo hacer esta unificación que sea no esporádica sino que sea algo constante en nuestras vidas. Es muy interesante que el sistema de los olamotos, el sistema de los mundos, lleva una estrecha relación si no es absolutamente la misma relación que nos lleva el árbol de la vida. Y en esta ocasión quiero explicarles cómo el árbol de la vida se relaciona con el sistema de los mundos. Como hemos dicho anteriormente, el árbol de la vida consta de 10 efirot, no 9 y no 11. Y estas 10 efirot que van de Keter hasta Malhut están distribuidas en un sistema energético que parece algo similar a esto. Como hemos dicho anteriormente, este sistema energético consta de un polo positivo, un polo negativo y de una zona neutral. Básicamente, nosotros podríamos explicar que el árbol de la vida tiene una relación íntima con los mundos. ¿Por qué? Porque Jojma es el equivalente al olam atzilut. El mundo de la emanación. Binah conlleva una relación íntima con el mundo de Briah, conocido como el mundo de la creación. Las seis sefirot que van de Gesed hasta Yesod, esta, 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 esta y esta sefirá, comprenden un agrupamiento llamado Zeir Ampin, lo que significa el rostro pequeño. Y esta Zeir Ampin tiene el equivalente del olam a Yetzirá, conocido también como el mundo de la formación. Finalmente, la última posición está Malhut, la cual tiene una estrecha relación con olam, hacía, o el mundo de la acción. Por lo tanto, el sistema de los olamot se puede montar sobre el sistema del árbol de la vida para términos de entender y de ir complementando la información. Como dijimos, Kabbalah implica integrar información y que esta información cobre sentido para conocernos a nosotros y así también conocer a Kadosh Baruj Hu. Ahorita viene otra, te voy a explicar otra cosa en la correlación de eso.